Buenos días, soy la doctora Ingrid Tensel-Paredes. Hoy comentaremos el tema de orientación diagnóstica en tumor pélvico y cáncer de ovario. Veremos introducción, definición, epidemiología, el abordaje clínico, el diagnóstico diferencial, cuándo debió dar a gineoncología y su enfrentamiento terapéutico. A modo de introducción, mencionar que es una patología de ginecología común, se presenta a lo largo de toda la edad de la mujer, aproximadamente en una de cada diez mujeres. En Estados Unidos existe un 5 o un 10% de riesgo de someterse a cirugía por sospecha de neoplasio y generalmente corresponde a un hallazgo al examen o imágenes solicitadas. A grandes rasgos, lo que debemos hacer es precisar la etiología, determinar la temporalidad si corresponde a un fenómeno transitorio o persistente, determinar si presenta un comportamiento benigno o maligno y si requiere resolución quirúrgica. Entonces, lo primero que debemos tener presente es que existen etiologías de tumor pélvico que pueden resultar en una amenaza vital a corto o mediano plazo o pueden derivar en una alteración significativa de la vida reproductiva de la mujer si no son manejadas a tiempo, descartando la posibilidad de una urgencia quirúrgica, por ejemplo, un embarazo ectópico, una torsión anexial, un absceso tubo ovárico, y frente a un caso de etiología presuntamente benigna, generalmente tendremos tiempo para realizar un seguimiento, completar el estudio y definir una conducta. ¿Qué es el anexo? El anexo comprende al ovario, a las tubas buterinas, a los ligamentos y los remanentes embrionarios. Por lo tanto, una lesión anexial corresponde a una lesión o masa que compromete al ovario, la tubo uterina o tejido conectivo circundante que no corresponde a un aumento fisiológico o funcional. En cuanto a su epidemiología, en el presente gráfico observamos la frecuencia relativa de los tumores anexiales originados en neoplasias benignas, malignas o borderline según la edad de la mujer. Vemos que las patologías benignas son las de mayor preponderancia a lo largo de toda la vida de la mujer, destacando sobre todo en su periodo fértil. Las malignas se van a presentar en forma bimodal en la infancia, como vemos acá abajo, y van aumentando también por sobre los 60 años. En la imagen siguiente, vemos la distribución de los hallazgos anatomopatológicos en pacientes operadas por un tumor anexial, destacando con mayor número de casos los tumores benignas, seguidos por los quistes y luego las endometriosis. Como factores de riesgo, podemos mencionar aparte de la edad, que sea una paciente negligiesta, que tenga un primer embarazo después de los 35 años, una menarquia temprana o una menopausia tardía, infertilidad y endometriosis. Estos factores se van a asociar a un riesgo relativo 2 a 3 veces para cáncer de ovario epitelial, donde el incremento de riesgo se explicaría bajo la teoría de la ovulación incesante, la cual hace referencia a que el microtraumatismo producido en la superficie homárica catillaría una serie de cambios que derivarían en una replicación celular anómala. De los factores genéticos, como vemos abajo, con el transcurso de los años se ha logrado identificar múltiples genes que aumentarían la susceptibilidad de cáncer de ovario, estimándose que al menos un 25% de los cánceres de ovario seriosopitelial de alto grado tendrían alguna mutación genética potencialmente identificable. Respecto a aquellas alteraciones genéticas que siguen un patrón de herencia infamiliar, estas dan cuenta del 5-10% de los casos, siendo los más relevantes por su frecuencia de asociación, la mutación BRCA, que va a estar presente en un 13% de todos los cánceres de ovario, con un riesgo de cáncer de ovario a los 70 años de 35-45% para el tipo 1 y de 13-23% para el tipo 2, lo cual va a superar con creces el riesgo menor a 1% del que tiene la población en general. Y el síndrome de Lynch, que va a corresponder a un porciento de todos los cánceres de ovario, con un riesgo estimado de cáncer a los 70 años de 12% y 60-70% también para un cáncer de endometria. Como factores protectores podemos mencionar un primer embarazo menor a los 25 años, el uso de anticonceptivos, la lactancia materna y también la saltingectomía. Para el abordaje clínico de esta patología debemos basarnos en los siguientes pilares, en la edad de la paciente, la anamnesis, el examen físico, la imaginología y los marcadores tumorales. Primero vamos a ver un enfrentamiento por edad. En el grupo de niñas y adolescentes, el hallazgo de tumor pélvico en este grupo etario va a ser menos frecuente, con una incidencia de 2,2 a 2,6 por 100.000 mujeres al año. Sin embargo, es importante que tengamos presente que entre un 10 a un 25% de ellos resultan ser malignos o con potencial maligno. El cáncer de ovario es la patología maligna ginecológica más frecuente en mujeres menores de 25 años, siendo los tumores derivados de células germinales el tipo histológico más común, dando cuenta de aproximadamente un tercio o dos tercios de las neoplasias de ovario en este grupo etario. En el grupo de mujeres premenopáusicas, con mayor frecuencia la deprección de una masa anexial está presente en el grupo de las mujeres posmenarquia y previo a la llegada de la menopausia, porque la patogénesis del tumor puede estar relacionada con la función reproductiva y la ciclicidad hormonal. No obstante, la gran mayoría van a ser veninas, donde la incidencia de cáncer de ovario en mujeres entre 20 y 29 años es de 1,8 a 2,2 por 100.000, ascendiendo a 9 a 15 por 100.000 negligen de 40 a 49 años. Pese a ello, no podemos descartar la posibilidad de malignidad tan solo por la edad, debiendo considerar este riesgo en todas las pacientes. La incidencia de una neoplasia maligna del ovario en este grupo es de un 6 a un 11%. En el grupo de las embarazadas, también hay lesiones anexiales que debemos considerar, por ejemplo, el embarazo tópico, la presencia de lúteo, más que esto del cuerpo lúteo o de caloteínicos. En el grupo de las embarazadas, de mujeres de la conmenopausia, descartar el cáncer de ovario va a ser nuestra prioridad, porque la edad es justamente el factor de riesgo más importante a considerar en una mujer que se presenta con una masa anexial, y porque se ha demostrado también que a partir de los 50 años aumenta exponencialmente el riesgo de cáncer de ovario epiterial, cuya edad promedio al diagnóstico es aproximadamente los 63 años. También se ha estimado que al menos un 30% de las masas anexiales encontradas en este grupo etario van a corresponder a una neoplasia maligna del ovario. En cuanto a su forma de presentación, podemos encontrarnos frente a tres escenarios. Por ejemplo, podemos tener una paciente que nos llegue asintomática y constituir un hallazgo de una imagen solicitada por otra causa, o que la paciente consulte en el servicio de urgencia, principalmente por un dolor abdominal de inicio brusco, de horas de evolución, que tenga elevada intensidad, puede estar asociado a náuseas o vómitos u otros símbolos acompañantes. Y también una consulta ambulatoria por un cuadro generalmente de meses de evolución, siendo los síntomas más frecuentes referidos, la sensación de presión pélvica y dolor de intensidad variable, y con una naturaleza más difícil de precisar. En cuanto a la anamnesis, debido a estas tres presentaciones que nos pueden llegar, debemos agotar el síntoma cardinal referido por la paciente. Respecto a su tiempo de evolución, forma de inicio, progresión en el tiempo, el carácter, la intensidad, la localización, lo que lo desencadena y lo que lo atenúa. Además, vamos a preguntar dirigidamente por síntomas y signos acompañantes, si hay presencia de sangrado vaginal, flujo vaginal, fiebre, si hay posibilidad de embarazo en la paciente, si se relaciona con el ciclo menstrual, la actividad sexual, la actividad física, si hay antecedentes familiares de cáncer, entre otros. En cuanto al examen físico, hay que realizar un examen físico general con la evaluación primaria de la paciente y determinar el grado de urgencia, la hemodinamia, la presencia de fiebre, de neumatías, o si es un cuadro más larvado donde ya tengamos compromiso pulmonar y abdominal. Y de forma segmentaria vamos a realizar la inspección genital con especuloscopía, el examen bimanual para determinar si hay presencia y características de algún tumor pélvico y si lo hay, identificar lateralidad, consistencia, movilidad, dolor, tamaño, localización y acompañarlo de un examen recto vaginal. La ausencia al examen de un tumor pélvico no lo va a descartar, dado que aquellas de menor tamaño pueden pasar desapercibidos a nuestro examen, sobre todo en pacientes de mayor índice de masa corporal, donde el estudio de imágenes será crucial para definir si existe definitivamente una lesión y la localización anatómica de esta. La sospecha de cáncer de ovario, basada solo en síntomas clínicos, va a ser extremadamente difícil, dado que los síntomas son inespecíficos y van a ser atribuidos a otras patologías, principalmente de índole gastrointestinal, motivo por el cual se le conoce como el gran simulador. Estos síntomas se presentan cuando el tumor ovárico comienza a comprimir otra víscera o cursa con diseminación intraabdominal, donde el 70% de las mujeres tienen síntomas al menos tres meses previos al diagnóstico, pero solo un 35% los presenta dentro de los seis meses previos. Si bien varios de estos síntomas son de ocurrencia común en otras patologías, aquellas mujeres que los presenten en forma persistente y progresiva deben ser evaluadas considerando el cáncer de ovario dentro del diagnóstico diferencial. En pacientes de 50 años o más, la presencia de los síntomas previamente mencionados tiene una sensibilidad de 67% y una especificidad de 90% para cáncer de ovario en etapa 3-4 y una sensibilidad de 57% con especificidad del 87% para etapas 1-2, por lo que a diferencia de otros cuadros clínicos, las manifestaciones clínicas son poco sensibles y orientadoras, y si no tenemos en mente esta posibilidad, fácilmente se nos va a escapar la opción. Se han intentado desarrollar índices basados en la presencia de síntomas más frecuentes, cuya positividad implica complementar estudios con imágenes y con marcadores tumorales, junto con la derivación oncología ginecológica, lo que tiene una sensibilidad de 60% para cáncer de etapa precoz y 80% en etapa avanzada si ocupamos el CA-125, pero dado que la incidencia de cáncer de ovario es baja, en Chile aproximadamente 6 por 100.000 mujeres, su implementación en la población ha sido cuestionada. Por eso que otro pilar en esta patología es el estudio por imágenes y la ecografía transvaginal es el examen de primera línea para la evaluación del tumor anexial, siendo importante aclarar que no constituye la primera línea solo porque es más económica y de fácil acceso, sino porque además cuenta con un buen rendimiento. Es más, en pacientes en quienes hayan sido estudiados en primera instancia con otra modalidad de imagen, por ejemplo un escáner o una resonancia, se va a recomendar de todas formas realizar una ecografía porque es el método con el cual nos encontramos más familiarizados los ginecólogos y porque la evaluación de una masa anexial está bien estandarizada y nos va a entregar un riesgo de malignidad, lo que permite orientar la conducta. La sensibilidad del ultrasonido para la sospecha diagnóstica de cáncer de ovario va de un 86% a un 91% con una especificidad de 68% a 63%. La ecografía transabdominal la vamos a usar en caso de pacientes jóvenes que no hayan iniciado actividad sexual y también para visualizar procesos abdominales. Y la ecografía transvaginal nos permite una mejor resolución de las estructuras pélvicas, menores artefactos y no vamos a requerir la distensión vesical. A grandes rasgos, mencionar criterios ultrasonográficos de malignidad en un tumor anexial, como por ejemplo la presencia de la mala delimitación de bordes o contornos, que tengamos morfología con patrón sólido quístico o con predominancia sólido, que haya presencia de tabiques múltiples y gruesos, la presencia de expresencias internas o externas, que haya zipis o un patrón de irrigación anormal intratumoral a la flujometría doble. En un 10% vamos a encontrarnos con características que asignarán un comportamiento incierto, que podemos resolver también con la ayuda de una resonancia magnética con contraste. Los profesionales del grupo IOTA, luego de realizar múltiples parámetros, tanto de la ecografía con estalada de grises como implementación de doble color, realizaron diferentes modelos matemáticos y varias regresiones logísticas hasta obtener aquellos con mejor rendimiento y capacidad de predicción. Por lo que cada vez que nos enfrentemos a una lesión anexial, vamos a evaluar ciertas características según IOTA, que corresponden a, por ejemplo, si la lesión es unio o multilocular, si vamos a evaluar las características de la pared interna, la presencia de papilas o septos en la lesión, el contenido, la presencia de sombra acústica, y también la flujometría del doble color. Del mismo grupo IOTA, tenemos las simply rules, que esta regla nos permite clasificar al 77% de las lesiones como benignas o malignas, con una sensibilidad del 93% y una especificidad del 90%. Dentro de las características de las simply rules, tenemos hallazgos que nos van a orientar a benignidad o malignidad. Por ejemplo, dentro de lo benigno, podemos tener una lesión unilocular, que haya presencia de sombra acústica, o que no haya flujo al doble color, con un color doble score de 1. Y, por ejemplo, dentro de las características malignas, tenemos un tumor irregular sólido, la presencia de asitis, que haya al menos 4 estructuras papilares en la lesión, o que tengamos un doble color 4. ¿Cómo vamos a interpretar esta simple rule? Si tenemos mayor o igual a un patrón M y ningún patrón B, vamos a clasificar la lesión de maligna. La vamos a clasificar de benigna, si tenemos mayor o igual a un patrón B en ausencia de algún patrón M, y vamos a clasificarla como inclasificable, si existen patrones M y B, o no existe ningún patrón M o B. También tenemos otra clasificación del grupo IOTA, que corresponde a los descriptores fáciles, que son aplicables en un 43%, con una sensibilidad del 98% y especificidad del 97%. Vamos a tener predictores benignos, que los vemos en celeste, como que sea un tumor unilocular, con ecogénicidad de tipo vidrio esmerilado, en una mujer premenopáusica, o un tumor unilocular con ecogénicidad mixta y sombras acústicas, en mujer premenopáusica, o un tumor unilocular anecogénico, con pared regular y diámetro máximo menor a 10 centímetros, o el resto de los tumores uniloculares con pared regular. Y predictores malignos que vemos en amarillo, que sea un tumor con asitis, y al menos flujo moderado al doble color, en mujer postmenopáusica, y también que tengo a la paciente a una edad mayor de 50 años, asociado a un CEA-125 mayor a 100. Otra forma de guiarnos son los criterios GIRRATS, que fueron creados por el doctor Amor, similares a los GIRRATS de patología mamaria, donde vemos que un GIRRATS 1 es un hallazgo definitivamente benigno, donde vamos a tener anexos normales sin lesión visible, un GIRRATS 2 con una lesión muy probablemente benigna, que vamos a tener un riesgo de malignidad menor a 1%. El GIRRATS 3 va a ser una lesión probablemente benigna, con un riesgo de malignidad que va entre 1 y 1,4%. El GIRRATS 4, que es una lesión probablemente maligna, vamos a estar asociados en esta clasificación con un riesgo de malignidad de 5-20%, y los GIRRATS 5, que son muy probablemente malignos, le otorgan un riesgo mayor a un 20% de malignidad. Vemos que esto nos permite también ver cómo vamos a manejar esto en la categorización de las lesiones, y vemos que tanto el GIRRATS 4,5 debemos derivar un ginecólogo-oncólogo y complementar con otra modalidad de imagen. Esto tiene una sensibilidad del 99% y especificidad del 85%, pero el GIRRATS debe ser realizado por un operador experto. Mencionar brevemente que hay unos modelos de regresión logística, vamos a mencionar aquí el ADNEX, que considera tres elementos clínicos, que son la edad, los niveles de CA-125, y si estamos atendiendo a la paciente en un centro oncológico u otro hospital. Y si hay criterios ecográficos, como el diámetro máximo de la lesión, la proporción del tejido sólido, si tiene más de 10 lóculos esta lesión, el número de papilas, la sombra acústica, y si hay presencia de vasitis. Y esto nos va a permitir clasificar las lesiones como benignas, borderline, que sea una malignia inicial o avanzada. Actualmente se considera que la ecografía es el pilar clave en la evaluación de un tumor pélmico, siendo el elemento que por sí solo permite orientar más sobre la naturaleza benigna o maligna de una lesión, donde la presencia de hallazgos sugerentes de malignidad por sí solo pueden ser suficientes para indicar una exploración quirúrgica. La edad, dos factores de riesgo y manifestaciones clínicas, actuarían más bien como un complemento en el proceso diagnóstico, pero rara vez derivan en una intervención por sí solo. Si bien las imágenes cada vez se acercan más a un diagnóstico de certeza sistológica, ayudando a discriminar entre benigno y maligno, participando así en la toma de decisiones, siguen siendo un examen que depende en gran medida de la experiencia del examinador. Y en segunda instancia, de contar con un equipo de ultrasonido también que sea adecuado. Otro de los pilares es el apoyo del laboratorio, para que debemos solicitar, teniendo siempre en mente descartar embarazos en pacientes en edad fértil, podemos solicitar hemograma, PCR, si pensamos en algún proceso infeccioso, y también contamos con marcadores séricos, dependiendo de la sospecha. El Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos define un biomarcador como una característica susceptible de ser medido objetivamente, cuya presencia puede indicar un proceso biológico normal, un proceso patológico, o que puede ser de utilidad para evaluar la respuesta a una intervención terapéutica, mientras que el término marcador cumoral son aquellos biomarcadores específicos de malignidad. Pueden contribuir en la orientación diagnóstica y establecer un nivel basal de referencia en pacientes que vamos a someter a seguimiento post-tratamiento. Respecto a lo primero, son principalmente útiles en mujeres posmenopáusicas con sospecha de cáncer de ovario epitelial y en pacientes menores de 30 años donde se concentra la posibilidad de un tumor germinal. Ningún marcador es lo suficientemente sensible o específico en la sospecha diagnóstica de cáncer de ovario epitelial, siendo lo más disponible e investigado el uso de CA-125. Este fue por primera vez descrito en 1983 y está aprobado para la monitorización de respuesta a tratamiento en pacientes con cáncer de ovario epitelial. Y es el CA-125, una glicoproteína transmembrana producida por el epitelio celómico, pues el pericardio, pleura, peritoneo, así como también por el epitelio muleriano de la tuba, el endometrio y el endocereo. Es importante señalar que su punto de corte es arbitrario, particularmente en mujeres premenopáusicas, donde existe un amplio rango de normalidad y cuyo valor fue designado en base a opinión de expertos. Tiene una baja sensibilidad en cáncer en etapa precoz, que vemos que es aproximado un 50%, pero algunos estudios han reportado que podría ser tan baja como un 25% para etapa 1 y 61% para etapa 2. Un elemento que afecta a sus sensibilidades, una falta de producción consistente en ciertos tipos histológicos, tales como el musinoso, células clares, endometrioides y tumores molerianos mixtos. Su sensibilidad en cáncer en etapa avanzada aumenta un 80%. En mujeres posmenopáusicas, en estudio por tumor anexial, un CEA 125 mayor a 35, cuenta con una sensibilidad global para cáncer epitelial entre 69 y 87%, con una especificidad de 81 a 93%, mientras que en mujeres premenopáusicas, la sensibilidad y especificidad de un CEA 125 mayor a 200, que es el corte, son de 50 a 74% y 69 a 78% respectivamente, dado que existen múltiples condiciones que pueden incrementar este marcador en edad reproductiva. Otro marcador que podemos utilizar es el antígeno carcinum brionario, que es el CEA, que corresponde a una proteína presente normalmente en el tejido embrionario y fetal, con desaparición o reducción significativamente después del nacimiento. En adultos puede encontrarse elevado por ciertas patologías malignas, particularmente cánceres mucinosos del ovario o del tracto gastrointestinal. En pacientes evaluados por tumor pélvico, donde se plantea la posibilidad de que sea una teología maligna, se encontró una relación de CEA 125 y CEA mayor a 25 en el 82% de los casos. El diagnóstico histológico resultó ser un cáncer de ovario. Otro de los descritos por la literatura es el H4, que fue aprobado por la EFD en el 2008 para la monitorización de recurrencias o progresión de enfermedad en pacientes con cáncer de ovario epitelial, pero no está validado para screening. Y se trata de un antígena producido por un gen específico sobreexpresado en carcinoma de ovario de tipo ceroso y endometroide, siendo el punto de corte establecido en la literatura de 150. Si bien en algunos estudios se le ha otorgado hasta implicancia pronóstica asociado a niveles más elevados, en operatorios con mayor riesgo de mortalidad, en otros se ha encontrado que su uso en el tumor anexiano aporta un beneficio adicional al uso de ecografía CEA 125. Y el resto de los marcadores tumorales los vamos a solicitar de acuerdo a la sospecha clínica, por ejemplo, cuando sospechemos de tumores germinales en pacientes más jóvenes que vamos a siempre solicitar los marcadores. En esta tabla evidenciamos los diagnósticos diferenciales separados por comportamiento y ubicación. Por ejemplo, en el ovario tenemos procesos benignos como el cuerpo lúteo, el luteoma del embarazo, los ovarios poliquísticos, endometrioma, cistodenoma, en la tuba tenemos el hidrosalpins y el embarazo ectópico, por ejemplo, procesos no ginecológicos de carácter benigno como la constipación, abscesos diverticulares, pélvicos, equistes peritoneales. Y en cuanto a lo maligno, tenemos en el ovario, por ejemplo, el carcinoma epitelial, tumores malignos de los cordones sexuales, en la tuba tenemos también la sospecha de carcinoma epitelial, los procesos metastásicos, endometriales, y también no ginecológicos, los sarcomas retroperitoneales, metástasis o que involucren el apéndice y el intestino. ¿Cuándo derivamos a ginecología oncológica? Según los criterios de la EICOP, vamos a dividir la mujer premenopáusica como menor de 50 años, con un CEAR 125 mayor a 200, que ya vimos que estos puntos son de cortesón arbitrarios, si hay presencia de asitis o si hay evidencia de metástasis abdominales o a distancia por alguna imagen que tengamos, y también con la presencia de factores de riesgo con historia familiar de cáncer de mambo ovaria en un familiar de primer grado. Y en las mujeres postmenopáusicas, también clasificadas como mayores de 50 años, con un CEAR 125 elevado, que vimos que el punto de corte es 35, asitis, tumor pélvico fijo nodular, que haya también evidencia de alguna metástasis por imágenes, y también la historia familiar de cáncer de mambo ovaria en familiar de primer grado. El enfrentamiento terapéutico, si estamos frente a un proceso benigno, podemos realizar un seguimiento clínico y radiológico versus la evaluación quirúrgica que nos va a entregar un diagnóstico histológico definitivo. ¿Cuáles son las indicaciones de manejo quirúrgico? Si tenemos una lesión con un tamaño mayor a 5 o 10 centímetros en dos ecografías separadas por 6 a 8 semanas, una evidencia de crecimiento en ecografías secuenciales de esta lesión, un tumor anexial mayor a 10 centímetros, tumores sólidos o mixtos con presencia ya sea de papilas o septos, un tumor palpable del examen físico, que tengamos presencia de asitis, que sea un tumor o una lesión muy sintomática de forma aguda, que tengamos antecedentes familiares o personales oncológicos, una paciente también con una lesión que no dé ese seguimiento, y también que sea un hallazgo incidental en una cirugía por otra causa. La vía de acceso del manejo quirúrgico, si es la parotomía o la paroscopía, va a depender de la etiología si sospechamos malignidad, del tamaño de la lesión, la localización, si la paciente tiene eventos quirúrgicos previos de la experiencia del cirujano y el deseo de fertilidad de la paciente. Como comentarios finales, la posibilidad de que un tumor pélvico resulte maligno va a depender de la edad y el estatus menopáusico de la paciente, de los factores de riesgo que conversamos, de la orientación de las imágenes que nos den con estos criterios que nos orienten a benigno o maligno y de la presencia de los marcadores tumorales. La mayoría de las lesiones corresponderá a procesos benignos y estas lesiones, como vimos, pueden presentarse a lo largo de toda la vida de la mujer. Debemos descartar la malignidad con una alta sospecha diagnóstica, eso es lo que nos tiene que quedar más claro. Y el diagnóstico de un cáncer de ovario epitelial es un desafío, siendo la gran mayoría de los casos diagnosticados en etapas avanzadas, siendo esta una de las principales razones asociadas a su mal pronóstico. Las manifestaciones clínicas, si bien pueden estar presentes, van a ser inespecíficas y usualmente no derivan en un diagnóstico precoz. Los síntomas asociados a cáncer de ovario con frecuencia escapan de la esfera ginecológica y van a ser inespecíficos y seremos nosotros quienes debemos plantearlo dentro del diagnóstico diferencial, porque es altamente probable que un médico general o de otra especialidad no piense en un cáncer de ovario cuando se ve enfrentado a dicha paciente. Y no debemos olvidar también entrenar en ecografía o si no es de nuestro ámbito solicitar ecografías por personal capacitado. La bibliografía es de nuestro ámbito y de nuestro ámbito